Yo voy cantando mis tristezas Yo voy pensando solo en tu amor Yo voy buscando tu mirada Y es una soledad, un desierto brillante El sol no alumbra ya mi calidad Mi triste es mi canción Si tú no estás, yo voy soñando tu poema Y sé que sin ti mi vida se va Pues es cuanto quiero yo Yo voy buscando tu mirada Y es mi soledad, un desierto brillante El sol no alumbra ya mi calidad Mi triste es mi canción Si tú no estás, yo voy soñando tu poema Y sé que sin ti mi vida se va Pues eres cuanto quiero yo Eres cuanto quiero yo El sol no alumbra ya mi calidad